Y el presidente del Banco Central de Reserva dijo que es urgente la creación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Destaca que hay banderas rojas en la economía y una de esas es el nivel de endeudamiento del país. A casi dos meses que el presidente Salvador Sánchez Serén dijera que es necesaria una Ley de Responsabilidad Fiscal, el presidente del BCR cree que su aprobación es urgente, pues asegura que mejorará las finanzas del Estado. Recordemos que la aprobación de los 1.200 millones no soluciona el problema fiscal. Debemos de todas las fuerzas políticas, la sociedad en su conjunto, de encontrar una solución. En cuanto a las demandas salariales del sector salud y educación, dijo que es necesario que exista equidad. De lo contrario, solo abonará más al endeudamiento. No es posible que solo un grupo de trabajadores públicos tengan incrementos salariales, sino que también debemos de generar equidad al interior. Advirtió que El Salvador entrará en una etapa crítica de escasez de recursos a finales del año, a menos que los diferentes sectores del país logren un acuerdo que prevenga esta situación grave. Si no se soluciona la reforma previsional, pues en el futuro vamos a poder tener futuros riesgos de liquidez que se incrementen las letras del tesoro. Y no es para menos, pues del 2009 al 2015 el gasto público, sin contar la inversión para el desarrollo, aumentó en más de 900 millones de dólares. Apenas estamos saliendo de los efectos contractivos de la gran recesión del 2008 y hay que tomar con mucho cuidado que la reducción de gasto, digamos, tiene que evaluarse. Sin embargo, pese a la urgencia de los números rojos, en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa aún no se discute la ley, que busca frenar el alto endeudamiento del Estado. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.